Lo que sea del huracán Otis, del INE, de la Suprema Corte, de lo que sea, la pedorra oposición que tenemos, mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y me dice Victoria R.B. que Titus se parece a su gato Nonino. A mí me recordó Astor Piazzolla y una canción que tiene que se llama Adiós, Nonino. Bueno, miren, gracias a la periodista Azul Alzaga, hoy me hizo llegar los datos que se presentaron en la mañanera, en el día de hoy, Infodemia, yo les recomiendo mucho que chequen el portal de Infodemia. Es un magnífico portal donde hay un equipo que se dedica a desnudar las mentiras de la oposición. Y en el último número, hoy, Infodemia publica varias mentiras de la oposición. Bueno, miren, primero, esta es una captura de pantalla del portal de Infodemia. Y ahorita, justamente con lo que están comentando en el chat, proceso, revista ya hiperchafa a partir de que dejó la dirección Rafael Rodríguez Castañeda y diciendo mentiras como que no hay recursos para los damnificados. Bueno, miren, aquí está. Vean cómo son de mentirosos. Esta información ya había sido hecha pública por el gobierno federal. 61 mil millones de pesos de plan de atención a la población afectada por Otis. ¿Dónde viene, si vemos en la columna de la derecha, los rubros más fuertes? 9 mil millones de prórroga por seis meses en pago de Infonavit, Foviste y el Seguro Social. 3 mil 200 millones, canasta básica semanal para 250 mil familias durante tres meses. 1.300 millones en el que no se va a pagar el servicio de luz entre octubre y enero de 2024. 10 mil 400 millones para el apoyo a viviendas, 8 mil a todas y entre 35 y 60 mil de acuerdo a los daños. 1.900 millones para apoyo a locales. 10 mil millones el plan de recuperación de infraestructura urbana. Otis fue un huracán de categoría 5. Todos los huracanes de categoría 5 dejan tras de sí una gran estela de destrucción. 9 mil millones que no se van a pagar impuestos al SAT, ni IVA, ni impuestos sobre la renta, hasta febrero de 2024. 10 mil 4.000 millones para pequeñas empresas. 5 mil millones de pesos con el que la Secretaría de Hacienda va a apoyar el pago de la mitad de los intereses de créditos otorgados por bancos comerciales a 373 hoteles de Acapulco. 4 mil 4 mil millones de pesos en entrega de paquetes de enseres domésticos. 2 mil 300 millones de pesos en recuperar la infraestructura de energía eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad. Así que no anden de hocicones los de la oposición, les debería dar vergüenza decir que este gobierno no ha apoyado, no va a apoyar a los damnificados. Y hay que tomar en cuenta, dice Samuel Fedorenko, que el Ejecutivo tiene lana hasta para pagarles la risa a los prianos. Pues es lo que quisieran, la verdad, es lo que quisieran. Dice César Velasco, si un rubro no aplica para que lo ponen, dice se refiere al apoyo a familias de personas fallecidas, eso lo puede usar la derecha. Si ha habido apoyos, hay que tomar en cuenta que eso fue de los primeros apoyos que dio el gobierno federal. Aquí nos estamos refiriendo al plan posterior de atención, no a la parte que se dio de manera inmediata. Bueno, ese es un primer rubro de las mentiras. Porque además, hay que decirlo, estos 61 mil millones, la mayoría, vienen de dinero de este año, de 2023. No se va a esperar el gobierno de la 4T hasta el año próximo, como dice la oposición. Saludos a Jorge Méndez hasta Tennessee. Segundo, miren nada más las tonterías que publica aquel señor que dicen que perdió un yate, Joaquín López Doria. No saben leer presupuestos y se ponen a poner en Twitter a decir que hay un recorte histórico del 55.8% en el presupuesto de salud y una disminución de 96 mil millones. Miren, están bien burris, yo no sé quién sea, pues pareciera ser que es un doctor, no médico, Héctor Jaime y Joaquín López Doria. Pues no saben leer. Y miren, no saben leer, esto es lo que publica Infodemia, que también publica esta gráfica que a mí se me hace más clara. Miren, aquí viene, si alguien, si alguien ha creído que sí es cierto que va a haber disminución, tenemos que estar tranquilos. Miren, ahí viene el presupuesto del gasto público en salud entre 2016 y 2024. Desde 2019, primer año de gobierno de la 4T, ese presupuesto ha tenido un crecimiento permanente año con año. Pasó de 770 mil millones en 2019 a 825 mil en 2020, a 831 mil en 2021, a casi 900 mil en 2022, a 936 mil en 2023 y el próximo año 990 mil. Y ahí vienen marcados con varios subsistemas. Miren, aquí vienen las cantidades precisas y viene la comparación en la segunda columna con la tercera del presupuesto 2023 con 2024. Y si nos vamos a la tercera columna, vemos la diferencia. Fíjense, fíjense cómo estos opositores, entre ellos Joaquín López Dóriga, están tan estúpidos que no saben leer, no saben leer. Deberían de regresarlos a la primaria porque la maestra Lupita hizo mal en pasarlos. Tendrían que haber repetido aritmética de la primaria. Miren, en esta tabla que es más certera, son datos elaborados por un centro de investigación con datos de Hacienda, pues ni más ni menos el Seguro Social va a recibir 41 mil millones de pesos más. FASA, que tiene que ver con la Secretaría de Salud, casi 4 mil millones más. Aportaciones para Seguridad Social, 10 mil millones más. Y miren, ¿dónde es donde están donde no saben leer? Cuando aquí dicen, estoy hablando a la izquierda, es un doctor, uy, uy, si es un médico, yo no me quisiera operar con él, porque si así como maneja números, maneja indicadores del estado de salud de una persona, guácala, man. Bueno, ya llegó Charly García, casi casi ahora sí que se eche una rola, ¿no? Vean nada más lo que dice este doctor. Voy a ver si es médico, porque sería extremadamente grave que un médico sea tan chafa, porque dice, ay, son 122 mil millones menos. Miren, lo que este médico está viendo es lo que está en cuarto renglón, que corresponde a la Secretaría de Salud. Sin embargo, quiero que vean, no el cuarto renglón, sino el séptimo, donde dice OPE de IMSS Bienestar, que no estaba en 2023 y que va a recibir 128 mil millones de pesos. Es decir, se está reduciendo el gasto público en salud. No, no, simplemente el IMSS Bienestar se va a hacer cargo de una serie de tareas que tenía asignada la Secretaría de Salubridad. Entonces, no se están reduciendo esos 122 mil. Los va a manejar IMSS Bienestar, 128 mil. Y coincido con Samuel Fedorenko, en donde dice que más bien sí saben leer, pero lo que quieren hacer es engañar. Efectivamente. Dice, como dijo Margarín Flas, el huracán Otis debió tener la cortesía de llegar antes de planear el presupuesto 2024. No, miren, tenemos un gobierno que afrontó la pandemia de COVID sin tener un presupuesto para la pandemia de COVID. Sí, como dice Luis Hernández, no, yo no logro entender a la aritmética con la ingeniera Xochitl desde aquella gran mentira de que vendía 600 gelatinas diarias. Pues yo ya no le creo nada a esa señora porque sí lo puedo decir. Está muy burris. Entonces, miren, no se preocupen. No va a haber gasto, disminución en el gasto público en salud. Les estoy compartiendo abajo lo que va a recibir, lo que recibió el Seguro Social y lo que va a recibir de diferencia. Va a recibir el Seguro Social 180 mil millones de pesos más con respecto a 2023 y el Issste va a recibir casi 37 mil millones de pesos más. Así es que totalmente falso. Y lo acabamos de ver ayer, ayer en la mañana.